Copa Betano 2024 fecha 15 partido Boca Juniors versus River Plate a los 45,6 del segundo tiempo el equipo de azul y amarillo convierte un gol que es logrado con mano de inminencia el cuerpo arbitral no puede observar la infracción concede el gol el equipo bar en su chequeo con distintos ángulos y velocidades identifica rápidamente que el gol es obtenido con mano y en virtud que era la última situación del juego decide llamar al árbitro a una revisión en campo para que el mismo viera la acción y cancele el gol el árbitro ve las imágenes y de inmediato decide cambiar su decisión e invalidar el gol acto seguido audios y videos bar a ver quiero ver dónde le pega para mostrarme bien es saber Juli despacio fíjate el programa y fíjate que en el programa fíjate la mano ahora 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 le toca el brazo y mano ok bien desde inmediatez perfecto el 9 después hay un contacto y después viene el gol ok en cancha bien y el novio del novio lo voy a llamar para review y si app a pp bien el app viene limpio bien nico te voy a invitar a un review por mano de inmediatez estoy en condiciones Héctor dale vamos a hacer un looping ahí Juli ese es el contacto previo bien ahora te voy a hacer un looping ahí que le toca la cara la mano y después termina el gol primero se produce la mano si y después el contacto con el arjero perfecto si bien o te voy a dar otro ángulo primero es el contacto con la mano y después se produce el contacto con el arquero eso está claro bien a ver dame otro ángulo despacio si ahí contacto con la mano y después el contacto con el arquero ok por eso es la mano primero de inmediatez perfecto ok analizando las imágenes voy a renovar con tiro libre por mano de inmediatez antes de la acción del juego con el arquero perfecto dale coincido hacer la señal anular acuerdate en 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 ahí en en Gracias por ver el video.